Bueno, pues ahí está viendo el ambiente. Ahí está viendo que está viendo ahí. Hemos empezado justo después de estos minutitos de publicidad con el ambientazo en este segundo día de la Feria de Marbella. Ahora ya empieza la costa a coger color. Ya estamos, ya estamos. Aquí ya la música, ha tocado artista por el fondo allí en tu arena. Así que empieza a comprimirse la costa. Un poquito más, más que en la hora ya de tomarse después de la tapita de arroz, después de los pinchitos, para marcarse una sevillana o lo que el cuerpo pida. Bueno, decimos que ayer estábamos en directo y les anunciábamos que justo aquí a nuestra derecha estaba nuestra queridísima Davinia Escalona y anunciábamos que hoy venía. a hacer una cita y como esta una mujer hemos cumplido, ha dicho aquí estoy. Davinia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, nuestra guapísima Davinia. No te escucho, ¿eh? Sí, con ganas de feria. Muchísimas ganas de feria. Hemos tenido casi dos, casi dos años el dique seco y había ganas de feria. Muchísimas, muchísimas ganas. Sabemos que los artistas habéis sufrido bastante, bueno, ¿quién más sufrido? La verdad que sí que ha sido una época un poco difícil, pero bueno, como todo vuelve, pues aquí estamos, este año de feria. ¿Por qué? ¿Tiene que tiene un disco en puerta? ¿El qué? ¿Disco. Ah, tienes un disco en puerta. Que haya cambiado de puerta, que tiene un disco en puerta. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Pues es un single maravilloso por bulería, hecho por mi primo Dani Bonilla, que es autor, compone esa musicazo que nos flipa. Y bueno, pues ya está listo, está masterizado, está todo listo, solamente para hacer el video clip y lanzarlo. ¿Cuándo se estrena? ¿En verano? Pues falta solamente el video clip, completar algunos detallitos y yo supongo que para el invierno que viene está listo. Ojalá pueda antes, pero yo creo que más o menos. Espero, espero, ya es por bulería, ¿no? Sí. Bueno, o sea, flamenca que ese es un poco el inicio ya del verano y además hay que decir que luego tenéis muchos bolos en verano. ¿Cómo se espera que va a ser este veranito? Pues la verdad que estamos súper contentos porque llevamos todo, o sea, desde que se abrió la vera llevamos muchísimo trabajo. Además que gracias a Dios no solo yo, o sea, estamos trabajando todos los compañeros, que es importante. Bueno, que bueno. Y entonces la música nos separa, entonces es maravilloso. Es que la música es tira, la música es tira. Bueno, nuestra querida Davinia viene acompañada porque ya que está aquí la artista tiene que tocar algún temita, algún temita. Tiene que venir con otro artista. Claro, con Raúl Valencia, a la guitarra. Raúl, buenas tardes. Bueno, te hemos puesto el micro a la... Pa' que ir a Marqueta, aunque no hable. Pa' que no hable. Mira, mira, él va a contestar con música. Buenas tardes. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿soléis trabajar en equipo? Sí, siempre. ¿Siempre vais juntos? Gracias, yo tengo una suerte que les contamos con ellos. Porque para mí, como ellos, musicalmente hablando, tengo... Bueno, además... Ahí tenemos. Miguel el Nene, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Ame, buenas tardes. Bueno, estáis este año en feria, estáis tocando... Bueno, ayer estuvisteis aquí. ¿Dónde vais a estar en estos días de feria? Pues, ahora a las 5 estamos en Taok. Sí. Después a las 8 estamos en Moet. Mañana, junto con Anita Soto, una compañera que viene conmigo, que es una niña que también está súper bonita, súper dulce. Después, mañana, estamos nosotros tres solos en Taok. En Taok, no, en el Bordón. Y en una caseta privada. ¿No vaya a parar? No, está parado. Eso está muy bien, no está muy bien. Que, por cierto, Taok es el antiguo Buda. Exactamente. Para que vayan a verlo, porque merecen la pena. Ya, de verdad, ayer, no hay recorrido. Bueno, sí. Pero, pero, bueno, ayer por la tarde. Es que no lo puede contar. Se fue de ruta, se fue de ruta. Es que la feria es mucha feria, es mucha feria. Estuve controlando. Yo era una de las cosas de control. Sí. Revisaba que estaba todo cerrado y demás, sin problema. Todo fue... Todo bien, todo a buen ritmo. Bueno, decir que en la feria, la música se corta a las 8 de la tarde, pero mañana, viernes, y el sábado a las 9. Una horita más, porque hay ganas de feria. La gente tiene ganas. Fija, pero mucha calor. Soy yo. ¿A qué chacaló? La viña. Yo. A ver, mira, yo soy perianza. O sea, yo soy perianza desde que nací. Y yo, mi padre, siempre me ha dicho que me iba con un costo de turro en el crón y casa. Ahora ya, porque la cosa ha cambiado un poco. Pero en mi casa era una tienda detrás de Gitana. Desde el lunes que empezamos. O sea, desde el domingo romería, que antiguamente era la romería el domingo, y después, por el ocho no iba con los juegos. Sí, ahí está. Hasta el domingo siguiente, era mi casa para una feria. Y a día de hoy, mi casa sigue siendo una feria. Sí, es una feria. Pero este año hace más calor. Este año más. Después de dos años esperando. Ay, madre mía. Bueno, pues el calor humano, que es lo importante, las ganas de pasarlo bien. Como ha dicho antes, Bárbara, en una de las conexiones. Aquí es lo que se gana de volver a la vida y volver a disfrutar de nuestra feria, que es lo que nos gusta. Feria de día, feria de noche, para todos los gustos y para toda la familia. Oye, pues ya que estáis aquí, a ver, alguna cosita. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer nada. A ver. Vamos a hacer unos semillanitos, porque ya que estamos en feria. Vamos a hacer unos semillanitos. Vamos allá. 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 Yo veo las paelleras vacías. Jesús es el hermano gemelo. No, 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 no. Jesús Ruiz. Se dedica a vinos. Pero me gusta que esté aquí compartiendo con tu hermano postrito todo, Jesús. Sí. A mí cuando me llama Juan Pepa a cualquier evento, cualquier ayuda, yo estoy con él. Primero porque nos vamos compaginando. Cuando él nos puede con un evento, voy yo, si no va él y nos vamos compaginando. Exacto. La gente no lo sabe. Acabo de darte una exclusiva, pero vamos cambiándonos. Compartimos el calendario Google para saber qué vamos a hacer cada día para que si no puede uno, puede otro. Y yo todo lo que hace Juan Pepa, tanto con la Legión, con el Nazareno y con él como persona, yo encantado. Es disfrutar aquí del buen ambiente, del arroz que hace y de todo el ambiente que está aquí generado. Y bueno, disfrutar de la feria que llevamos mucho tiempo sin ellos. Bueno, tenemos la música y de Mónica Habana, que es maravillosa. ¿Me permite este de una exclusiva? ¿Una exclusiva? Bueno, sí. Él era soldado mío. Esa no es una exclusiva. En la Cruz Roja, cuando yo era la presidenta. Bueno, hay que aclarar que yo no he soldado de ella. Yo era soldado de la Cruz Roja española, donde ella era presidenta de la Asamblea Local de Marbella. Correcto. Vale. Y entonces tú eras la presidenta y yo era un soldado. Además, un soldado de los como de antes. O sea, soldado... Un cabo, un cabo. Un cabo, un cabo primero y... Y bueno, y todo lo que coñía. Orgulloso de aquella época y de haberlo disfrutado. Yo también. Se hizo una gran labor. Fue de tiempos difíciles, fue de tiempos complicados, pero el tiempo creo que... Lo sacamos adelante. Correcto. Que cada uno saque sus conclusiones, pero yo muy orgulloso de aquella etapa de la Cruz Roja. Pues yo también. Bueno, pues si os parece, vamos a ir por ahí, que se me escapa Enrique. A ver, Javier, a ver si... ¡Ay! ¡Enrique! Además se está poniendo cañas. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Enrique, Enrique, Enrique! ¡Enrique Aro! ¿Qué me llevas? Que te creías que te había escapado. Pero es que no te había escapado. Estás aquí poniendo cañas. ¿Qué? Poniendo cañas, cobrando, limpiando de todo. Hago de todo. Es que tú eres muy válido y muy artista. ¿Cómo estás viviendo las ferias este segundo día? Bien, bien, la verdad que hay más gente que ayer. ¿Más gente que ayer? Pues mira que ayer había. Bueno, pues hay más y esperamos que mañana y pasado pues venga más gente. Que hay que consumir, sobre todo las casetas de las cofradías, que son las que necesitamos mucho. Bueno, y sobre todo, todo por la cofradía. Todo, todo por eso. Mira. Son el grupo joven que es la joya de la hermandad. Eso es la joya de la hermandad. De verdad, de verdad, de todas las hermandades. Hay que decirle de todas las hermandades. Pues nosotros estamos encantados, Javi y yo y el equipo de Radio Televisión Marbella, Enrique y Cristina, de llevar en directo a todas esas personas que por un motivo u otro no pueden disfrutar como nosotros de la feria, llevarla a todos los hogares. Pero lo hacéis en la feria, lo hacéis con las profesiones, lo hacéis con todo. Es que lo hacemos con mucho gusto. Entre ellos mi padre, que ya lo saludo. Un beso a tu padre. Este es mi padre y a mi hija que está ahí. Ah, pues claro que sí. Pero, bueno, espero que tengáis una feliz feria. No, sí. Seguro, seguro. Seguro que todo funciona bien, Bárbara. Gracias a ti. Para mí saber lo que os quiero y que es un placer muy grande estar con vosotros. Nos veremos. Venga la paella tabatía ya. Tenemos al artista número uno de las paellas, que es Juan Pedro. Pero también hemos tenido a los de Usategui, que la he probado y está riquísima. Han hecho una de paella especial que han pedido el Banco Bilbao, que también vienen muchos colaboradores. y poquito a poco. Mucha suerte. Gracias, Enrique. Vamos a ver por aquí. A ver si podemos pasar. A ver qué disfrutan. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué estáis comiendo? ¿Qué estáis disfrutando? Pues mira, disfrutando la feria como una niña pequeña, porque llevamos ya unos años que estábamos secas de ferias. Y viva Marbella, y viva la feria de Marbella. Y viva... ¡Resto nazareno! ¡Viva la docencia del Carmen! ¡Viva! ¡Los Sopanus! Suiza... ¡Qué bonito! Yo voy todos los años, me encanta. ¿De qué sitio eres? Hola chicas, muy bien, muy bonita mi niña, guapa, vestida de gita, bien, 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 ¿Cómo estáis viviendo después de dos años? Con ganas, con ganas, como todos. ¿Cómo estamos? Samuel es un incondicional nuestro, siempre está ahí al pie del cañón, ¿Cómo estás viviendo? Muy bien, disfrutando mucho y la verdad que hacía falta, y se nota que hay gente. Bueno y Samuel con el nazareno, muy bien Samuel, gracias cariño. Hola chicos, hola que tal, ¿Estás viviendo la feria? Muy bien, una feria muy bonita, divina. ¿Con muchas ganas? Muchas ganas, teníamos todo el mundo muchas ganas de entrar, de salir, de bailar, además, ha quedado perfectamente decodada, muy bonita. Un saludo. Muy bien, aquí ha tomándonos algo. ¿Lo bebiendo? ¿No estáis comiendo? Sí, ahora, hemos pedido, estamos esperando. ¿Lo habéis pedido? Unos pinchitos. Ah, está muy rica. Gracias, por aquí seguimos, a ver, esta barra es muy larga, pero a ver, por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te están pidiendo? Muchas cosas. Muchas cosas. Ahora mismo estoy haciendo una cuenta, de aquí de unos señores que se han tomado bastante bebidas. ¡Eh, qué bien! Sí, sí, y comida. ¿Comida? Correcto. ¿Eso es señal de que todo lo que pones está? Aquí es demasiado rico, está todo. Está todo muy rico. Muy bien, aquí es el fondo de la feria un poco. ¿De dónde? ¿De aquí de Marbella? ¿De Marbella? Esta es la caseta de mi hermandad, sí. Esta caseta de tu hermandad, ¿dónde hay que consumir? Me voy a consumir aquí, claro, para una vez que venimos y eso, unos ratitos. ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Pues hemos comido tortillas, callos, pinchitos, de todo, cerrando. ¿Se habéis puesto morados? Sí, pero muy bien, muy bien. Gracias, chicos. Pues ya lo veis lo que estamos aquí viviendo. Madre mía, yo necesito ahora también reponer de comida y de bebida, porque Javi y yo no somos de piedra. Necesitamos repostar un poquito para seguir aquí con este ambientazo de feria de día hoy jueves, porque sabéis una cosa que os voy a decir, a las 8 está la 41 en el ayuntamiento y yo pienso ir. Y a las 9 está la entrada del Rocío, de mi hermandad, de nuestra hermandad, de nuestra señora Rocío de Marbella. Y hay que recibirla. Así que el cuerpo no da pa' más. No problem. Go, go, go. Hoy, Bárbara, que también te quiere ir a ver el Rocío, la llegada aquí a Marbella del Rocío. Estaba inquieto. El cuerpo no da pa' más. Y entonces está apuntando. Este año el Rocío es casi un poco atípico. A ver que se nos cuela. Se nos coló. Es que tenemos una señora, tengo que explicar, una señora que está hablando en inglés, que no habla nada de español y que quiere informarse de qué hay el sábado. Y entonces, como nuestro compañero Borrego habla inglés, le dice, pues vete a hablar con ella que habla inglés. Bueno, Bárbara, que se apuntó con Barreo, que dice que además de la feria, que también quería recibir a la hermana del Rocío, que ya vuelve después del camino. Bueno, pero nosotros vamos a hablar ahora también de que la feria es accesible para todos, o por lo menos se intenta que llegue a todo el mundo. Hay personas que a lo mejor su única ventana que tiene para la feria de disfrutarla somos nosotros. Sí, ¿verdad? Somos nosotros, está la tele, que lo ven a través de ahí. Y claro, nosotros intentamos transmitirle, igual se lo pasan bien algunos momentos, pero a lo mejor otros sienten y dicen, ¿qué me gustaría estar ahí? Pero no puedo. Pero si no puede, ya no es excusa. Más que nada porque tienen movilidad reducida. Y ahí es donde ya, y ya lleva unos cuantos años funcionando. ¿Acaba nuestro compañero? Sí, nos va a cambiar la feria. Vale, pues yo voy a contarlo. Durante ya bastantes años, desde la Asociación Marbella Voluntaria, iniciaron un proceso muy interesante, que es para aquellas personas que tienen movilidad reducida, que no pueden venir a la feria y les gustaría, o por lo menos necesitan un primer empujoncito, porque hay veces que cuando uno se encuentra en esas circunstancias no se ven con ganas. Pero bueno, al final se animan y se lo pasan muy bien. Bueno, pues hoy en la caseta de nuestros mayores, hoy los anfitriones es el centro de Encarnacantero. Y hoy tenían una quedada, por decirlo de alguna forma, con la Asociación de Taxistas y Día. Ya sabes que Día es esta asociación que se llama Detente y Ayuda. Paqui Muñoz está aquí con nosotros, para contarnos por qué viene de allí, aunque creo que no ha dormido prácticamente en todas las noches. Paqui, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en pleno bullicio, aquí en la feria, vienes de la caseta, cuéntanos un poquito esa quedada, cómo ha ido. Bueno, pues la quedada queda genial, genial, divertida. Bueno, es un día que las personas que están muy solas, personas que tienen diversidad funcional, personas que no suelen salir, pues son acompañadas por la Asociación María Voluntaria, por nosotros, que como te estaba diciendo, por la Asociación de Taxistas que los trasladan de su vivienda hasta el recinto ferial donde ellos tienen su caseta, y nosotros nos dedicamos más a las personas, a los cuidados más especiales que necesitan las personas, que llevan cita de ruedas, que llevan andadores. Entonces, bueno, ahí hablamos. Claro, fíjate que los taxistas a veces pues tienen, están habilitados, por ejemplo, para sillas de ruedas, pero claro, ellos no son personal especializado en mover, por ejemplo, a esta persona, pero ellos sí lo tienen, ¿no? Sí. Los taxistas ponen el medio y vosotros, en este caso, en personal cualificados. Claro, nosotros de todos modos, las personas que son un poquito más autónomas, valen el taxi. Y nosotros nos dedicamos un poquito a las menos autónomas, pero nosotros ponemos nuestros vehículos, porque tenemos varios vehículos adaptados, entonces los ponemos a disposición de la Asociación. Nos vamos hasta, bueno, subimos y en un clic-clac, pagamos menos y ya lo hacemos nosotros mismos. Y ya está. A mí nos contaba que es un servicio que se ofrece, pero que parece que no se haga, no sé si por desconocimiento, o que se enteran después y no lo tocan. Yo creo que sí, que se enteran después, porque además yo se lo estaba comentando a Cristina, que es mi madre, el año pasado tuvo una enfermedad y demás, y es verdad que a ella le he puesto mucho salir a la calle, a la calle, a arrancar, a arrancar. Y el otro día, hablando con Meli, la presidenta de la Asociación, yo estaba diciendo, vamos, vamos a organizar, digo, aclaro, mi Lilo, mi madre, mi madre puede ir perfectamente, y ahí está, está sentada, he llamado, mamá, ¿cómo estás? Genial, voy por ti, no es necesario. Todavía no. ¿Cómo cambiar las cosas? ¿Algo hace unos cuantos años era tu madre? Paqui, ¿qué haces? Vente ya para acá. Bueno, tú, mamá, qué rico, hombre de las ferias. Claro, es verdad que a algunas personas mayores les cuesta arrancar, como que no tienen ganas, pero si tú se lo pones fácil, te recoge, yo te llevo, yo te subo, que ellos se ven cómodos, luego se quedan. Claro, y hay que reconocer, porque es justo que la gente de Marbella Voluntaria son una delicia, o sea, te hablan con cariño, que son muy agradables y muy agradecidos. Bueno, llevan ya 100 años haciéndolo, es una labor importante, ya saben que en cualquier evento de cierta magnitud que se hace aquí en Marbella, siempre está, no, bueno, pues ellos son trabajadores de feria como nosotros. Semana Santa, carnavales, conciertos. Pero ahora, por ejemplo, porque la última vez que habíamos hablado con Paqui, estábamos hablando de esas tarjetas monederos. Ahí, estuvimos hablando de las tarjetas monedas. Estuvimos hablando y eso es otra labor de ayudar a personas para que puedan tener comida en su casa, puedan comer, comprar, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque lo habíamos hablado, que ya ves, que se había matizado mucho a aquellas personas que iban a pedir. Y había gente que tenía necesidad y no iba a dar una tarjeta. Sí, eso es verdad, es cierto. Hay una fórmula, ellos han buscado una tarjeta, hasta el supermercado que está concierto y tú compras. Nadie sabe que esa tarjeta la hemos dado nosotros porque no hay ningún registro. Y pueden elegir el producto que quieran a su gusto, dentro de lo normal. Hay unos productos que no se pueden... No te va a comprar un DVD, o sea, dentro de los productos normales. Alcohólicas, son productos de primera necesidad, pero sí, ellos pueden elegir... Yo lo explico siempre muy fácil, cuando uno tiene niños, uno tiene chico, no todos los vacíos gustan, ni todos los vacíos se los comen, y no todos los pañales se pueden utilizar. Esa es una manera de tú comprar, sabiendo que de verdad vas a utilizarlo, y que para ti es un producto de primera necesidad. Correcto. Entonces, es lo que... O como por ejemplo, comprar fruta. Cuando te van a dar comida, pues siempre suele ser cosas, productos no perecederos, ¿no? Pues arroz, aceite, tomate, pero fruta... O carne o pescado. Claro, carne o pescado son cosas que otras asociaciones no dan. Dar los productos de esos, pasta, boteletos de conserva, pero estas cosas más complicadas. Bueno, yo creo que también es dignificar también la situación de todas las personas. Por ahí no puede, eso no puede pasar a todos en cualquier momento de la vida. A todos y en cualquier momento. Hay que pensar, ¿eh? Cuando llega, lo importante es tener la ayuda. Y no tener tampoco la vergüenza de pedir la ayuda. Exacto, exacto, exacto. Y hay un montón de gente dispuesta a ayudar, como Paqui, que lleva ya muchos años en día. Pero hay otra cosa, la actualidad. Tenemos que hablar de ese incendio en la zona de Pujerra. Sí, ayer por la tarde, de pronto, claro, empezábamos a ver esa cortina de humo y, claro, el calor también. Y creo que más de algunos ya empezaba a ponerse mal cuerpo. Y dice, ¿otra vez? Y se repite la historia. Es más, claro, también estábamos ayer en alerta amarilla por altas temperaturas. Un poco esa ecuación que hay, ¿no? De viento, humedad y temperatura. Si se combinan las tres cosas, el factor de incendio se multiplica. Bueno, habéis estado allí y no en la zona, ¿no? Me quedo contando, Cristina. Hoy es día de café. Hoy es día de mucho café. Nosotros terminamos, perdón, empezamos a las diez y media. El 061 nos activó para que trasladáramos, porque había prevención de evacuación de la zona de Benavís. Entonces, hubo seis vehículos, tres ambulancias y tres vehículos sociales que subieron a Benavís a disposición de lo que hiciera falta. Últimamente se trasladó a personal. Bueno, ¿qué quieres nos diga? Eso es tremendo. Eso es tremendo cuando salía la gente. Ese miedo, la incendumbre, es muy complicado. Pero hay que decir, que todas esas personas de Benavís, bueno, es que era, imagínense, el viento les llevaba todo el humo. Entonces, tenían gran peligro, era peligro porque se podían asfixiar. No había, o sea, el incendio en sí. El incendio, yo creo, esto es una observación mía, que se desalojó el por sí, por sí. Porque es verdad que desde el pabellón se veía perfectamente, desde el pabellón de San Pedro se veía perfectamente el fuego. No parecía que estuviera dentro de Benavís, pero sí que sí, desde allí, estamos hablando de una distancia considerable. Yo hubiera tomado la misma decisión. Claro, bueno, yo creo que para prevenir que siempre es lo mejor, y hubo un montón de personas que se han trasladado a la carpa, a la San Pedro. Y ahí donde estabais vosotros también, atendiendo a esas personas. Claro, que tú imagínate, que yo he escuchado esta mañana testimonios de personas que estaban cenando, y llama a la policía a su puerta y le dice, ¿en cuánto tiempo necesitas para desalojar tu casa? Depende de la urgencia, y te entiendes 10 minutos, que te llevas en 10 minutos, sin saber si vas a poder volver a tu casa. Está bien, está bien, pero nosotros allí hicimos un traslado de una persona que no estaba bien. Coge tu neceser, coge tu... Una persona con diversidad funcional es muy complicado, y por eso hicimos, trasladamos y después la llevamos al hotel, intentamos que estuviera lo más cómoda posible, bueno, esta es nuestra labor, esta es nuestra labor. Trabajamos un lado encopiable, porque muchas veces cuando ponen esta cosa, lo que tú dices, tiene 10 minutos, y hay que pensar, la misma de movilidad, de salud, que hay que trasladarlo, pues a los niños, a los bebés, es complicado, o sea, es una decisión muy complicada de tomar, muy valiente. Yo me imagino que hoy seguís también muy peligroso. Hoy terminamos aquí con los abuelos, y después montamos un dispositivo en el puerto deportivo. El puerto deportivo de Marbella, a partir de las... A ver, me lo han dicho esta tarde, a partir de las 9, de 9 a 12, me parece que va a haber una ambulancia, con personal cualificado, con cifra. Hoy hay una previsión de que haya mucha gente esta noche en el puerto, y ahí estará día. Cuidado que nos estaremos hoy, mañana y pasado. Estaremos dentro del puerto, la policía está avisada, bueno, los medios de seguridad están alocados, como nos parecía, primero porque lo llevamos haciendo muchos años, después sí es verdad que la gente tiene muchas ganas de feria. Sí, 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 sí. A mí me gusta tener, si veamos las ferias tranquilos, sabemos que hay gente que cuida de nosotros. Sí. Policía, Policía Nacional, Policía Municipal, Civil, Díaz, o sea, que están todos... Estamos muy seguros y muy cuidados, eh. Y todas las fuerzas tienen una sensibilidad muy especial para todos los que estamos aquí en las ferias. Sí, señora, los trabajadores de las ferias, los trabajadores de las ferias. Estamos, somos las fuerzas vivas. Estamos aquí, las fuerzas y cuerpos especiales de ferias. Yo espero que algún día siga llegue la feria, ¿no? Cuerpo, ¿eh? Cuerpo tenemos, tú y yo. Cuerpo de ferias. Bueno, yo cuerpo tengo bastante y tú tampoco te quedas corto, ¿no? Pues es cierto que tenemos cuerpo los dos. Nos han cogido a los más post-Covid, los que tenemos tipo más post-Covid. Ahí está. Bueno, Paqui, que muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros, como siempre, ¿eh? Por este ratito, esta tarde de ese día de café, que hoy toca café. Hoy toca café. Nos ha costado una noche a las 4 de la mañana, café. Bueno, que esta mañana a las 8 estábamos otra vez ya. En marcha. Perfecto. Pues nada, que disfrutes de la feria a la medida que puedas. Sí, sí, sí. Un poquito, poquito. El sábado. El sábado será tu día. El sábado es tu día libre. El día libre. He dicho que, por favor, si me ven por ahí un poquito perjudicada, que me cuiden mucho. Que te cuiden, como tú cuidas a los demás. Paqui, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, cariño. Bueno, diga usted porque estoy con la garganta fatal. Ya está. Pues estás, Paqui, para que te vea ahora. Que te haga... Que me escanee o algo. Que me escanee. Bueno. De usted paso, que me estoy oficiando. Nos vamos a publicidad. ¿Así? Antes de que Cristina... Espérate. Que no te vamos a ahogar. Oye, oye. Nos vamos a publicidad. Ya te garganta. No, no, no. No, no, no. A publicidad y volvemos en unos minutitos de nuevo aquí desde la Alameda. No teั้És outright. Vamos a publicidad. Oye. No te hace el rato. initiatives Kitchen тол El canto. Estores sostenibles. No es un prends entonces aquí enmachen.